Hay informes de un equipo de guardianes desaparecido cerca del viejo observatorio, en una misión de la órbita muerta. Hallaron los códigos de una antena oculta que podría conectarnos con otras colonias del sistema. Si encontramos sus espectros, quizá consigamos activar la antena. Los espectros fueron oídos por última vez cerca del observatorio. Vamos a ver si los encontramos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a volver por ese criadero de la colmena. La vanguardia dice que están brotando a la superficie y tienen a los caídos ocupados. Gracias por ver el video. 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 La oscuridad se está fortaleciendo. Mueren más espectros y guardianes que nunca. tenemos que acabar con esto. El puesto de control de la antena está en el próximo sector. ¡Qué es esto? ¡Bueno! ¡ikuos! ¡Bueno! ¡Para ver el video! ¡Bueno! 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 ¡Es que ya! ¡Bueno! ¡Cuame la! ¡Suscríbete! 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 Nos acercamos al puesto de control. ¡Manos a la obra! ¡Suscríbete! ¡Oh, eso es lo mejor! ¡Suscríbete! 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 Ahí están los controles. Necesito llegar allí para ver si los códigos funcionan. Vale, negociando criptosistemas Capa de seguridad resistente a S.O.R. verificada ¡Funciona! ¡Mira afuera! ¡La antena! ¡Se está abriendo! ¡Es increíble! ¡Se está activando! ¡Naves a través de la Colmena! ¡Casi lo tengo! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mira afuera! ¡La antena! ¡Se está abriendo! ¡Es increíble! ¡Se está activando! ¡Naves a taúd de la colmena! ¡Casi lo tengo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.